...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Canal 5 nació el 24 de diciembre de 2001. Estuvo al aire durante 10 años. Nosotros siempre tuvo la perspectiva de lo social... ...de tratar de darle a la gente un servicio... ...donde se informara, donde supiera lo que pasaba en su zona. Teníamos 5 o 6 programas deportivos... ...que más auge tuvo fue... ...le llamamos Canal 5 Deportes... ...que se dedicaba exclusivamente a la transmisión... ...de los partidos del Deportivo de la Ferrer... ...ya sea en vivo... ...y a veces... ...diferido. Viene el centro de Marzorati... ...al punto penal... ...se le escapaba el arquero... ...le quedó la picastra... ¡Gol! ¡Gol! Era todo novedoso para nosotros... ...de la parte técnica conocíamos muy poco... ...la tecnología tampoco ayudaba en aquellos años... ...así que bueno, con las herramientas que contábamos... ...lo íbamos haciendo... ...era todo un logro para nosotros poder sacar adelante una transmisión... ...y principalmente la gratificación de que la gente del otro lado lo pueda ver... ...pueda estar en la cancha... ...a través de nuestra transmisión. La Ferrer es algo... ...es muy apasionante... ...es... ...es un amor incondicional... ...como le decimos nosotros... ...que lo que equivale al canal es algo muy satisfactorio... ...porque salimos a la calle... ...y la gente te reconoce el trabajo... ...y te pide que mandes saludos... ...y es muy gratificante... ...es muy gratificante... ...las ventajas que tiene un medio local... ...para con la comunidad... ...con respecto a los grandes medios... ...pasa principalmente porque... ...uno toma parte, conoce los problemas... ...está cerca de las cosas que le pasan... ...lo bueno que tiene el canal local... ...es que la gente es muy apasionada por lo suyo... ...y el canal lo tomó como propio... ...los canales locales... ...están al lado de la gente... ...en cada uno de los lugares... ...en cada esquina... ...de cada barrio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.